¿Quién está? ¿Quién está? Mariana, ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? quieta te gusta tu perra que quieres jugar con ella tu juguete quieta ah, se te cayó quieta 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 ¿cómo te llamas? se me olvidó tu nombre ¿eh? quieta 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 no, quieta abajo 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 quieta 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 no, no, no pied no abajo ¿no? ¿no? justice ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿No?